Las chicas terribles de nuestra farándula, Tanza Barrera y Valentina Roth, por estos días se enfrentan momentos difíciles. Porque si pensamos que ellas se habían alejado por completo de las polémicas, no nos equivocamos. Porque esta vez se filtraron fotos privadas de ambas señoritas. Todo a causa del descuido de haber extraviado sus teléfonos personales. Intrusos. La primera en caer en manos de inescrupulosos fue Vale Roth, a quien le robaron hace meses su celular. Y desde aquel entonces no han dejado de salir a la luz, publica fotografías íntimas de la bailarina. Ahora es otra foto la que tiene abrumada a la hija del ex animador del magnetoscopio musical. Y es que cada vez que se quiere alejar de los medios y las polémicas, sale al paso una imagen que tira por la borda su nueva vida tranquila y hogareña. Vale una vez más se defendió vía Twitter y demostró que está cansada de siempre salir a la luz pública por este tipo de cosas. Las fotos que se filtraron mías no tengo idea que puede ser tan mala persona de hacerme tanto daño, nada que decir. Y esas fotos son de hace tiempo que estaban en mi otro celular que me robaron. Ya paren la c***. Otra que no se aleja mucho de la realidad de la bailarina es Tanza Varela, quien en cuanto se despistó perdió su celular, sufriendo también la filtración de fotos bastante subiditas de tono. Como a la polémica rubia nadie la para, habló con intrusos para aclarar todo este entuerto en que no sale muy bien parada. Cuando tienen la oportunidad de pescar una imagen, que hoy una imagen media morbosa, que solamente ellos la tienen y tienen la oportunidad de venderla, se le ponen en el ojo los signos de billete. Pero al final la gente tiene que saber que les pagan una mísera de plata por una maldita foto de un famoso. Entonces finalmente yo creo que la persona que está vendiendo la foto, si a esa persona le pasara eso, nunca se haría público una foto así. Pero no creo que a su familia le gustaría ver fotos de un XX en el fondo teniendo sexo o lo que sea. Si le gusta venderla fotito, si le gusta encontrarse con un teléfono y tener chorrocientas fotos de balerrotomías o de XX en bolas o teniendo sexo, bueno, que la venda. ¿Qué pasa con estas chiquillas que cada cierto tiempo se ven frente a este tipo de desagradables filtraciones? Pero cabrames, así, por calles del cacho, tú sabías que en las portitas sacáis fotos piluchas, o sácate las fotos piluchas, míralas, di, ah, me veo bonita, me veo mal, ya. Y muéstresela a quien queráis, pero no la guardís, borrala al tiro. O grávate, haz todas las cosas que queráis, pero ya sabemos, estamos acostumbrados a saber de famoso que se le filtran fotos y si no son ellos son otra persona. Entonces, no sé, pues ya. Creo que lo hacen con su queso y nosotros sabemos que tal vez ni Tanza ni Valentita ni tienen una pega estable hoy día en televisión y de las maneras que entran y que golpean fuerte en los medios es a través de alguna fotografía que se filtra por ahí, algún videíto loco en un hall de un departamento. Quizá es el momento de que estas dos fierecillas dejen de sacarse fotografías ligeritas de ropa, así cuando se les pierda el celular no tengan que pasar por este tipo de incomodidades. ¿Se les pierde el celular o finalmente se filtran estas fotografías, Nico Jung, que es como para tener y llamar la atención de la prensa? No, no creo que sea para llamar la atención. Yo creo que de repente no necesariamente se filtran porque se les perdió el celular, de repente las mandan. ¿Cómo las mandan amigos? Hablando con un pinche. ¿Pero qué es el tema? ¿Para qué te sacas una foto desnuda? ¿Cuál es el fin de tener en tu teléfono una foto desnuda? Yo no voy a contestar. Primero que nada porque hoy en día finalmente el cuerpo es como un nuevo símbolo de estatus. ¿Y sabéis qué? No nos escandalicemos tanto. Los atletas olímpicos todos se sacaron fotos desnudas para una gran revista norteamericana famosa. Entonces, si se sacan fotos los deportistas, si se sacan fotos las estrellas, ¿cómo nos vamos a esperar de que las cabras chicas se saquen fotos desnudas? Ahora, esto tiene una consecuencia, que esa foto queda para siempre. Y si el día de mañana, por ejemplo, Tanza quiere ser, no sé, una periodista o una animadora seria, esa foto le va a pesar. Bueno, pero es que ese no ha sido lo único desnudo tampoco. ¿Por qué no puede ser una periodista o una animadora seria desnudo? Existe la posibilidad, ojalá, ojalá que los tiempos hayan cambiado y no le pesen, pero... Yo, fíjate que lo... Por ejemplo, Carla Droney, si le ir más lejos, miren, increíble. Está pensando. ¡Ah, no! Bueno, a donde menos se pensaría, salió Carla Droney, primera dama, respetadísima a lo que dice. ¿Me estáis ninguneando? No, no, de ninguna manera, pero es sorprendente. ¿Me estáis copiando cómo vestirse? ¿Me estáis copiando el look? Voy a seguir hablando. Y ahora me estáis diciendo que soy tonta. De una manera bonita, pero me estáis diciendo que soy tonta. ¿Quién te está ayudando a que tú elabores tu teoría? Malú, eres tonta y está bueno. Lo bonito de un panel coral es que hay todo tipo de personas. No, 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 no.